Shin-chan en CGI. La nueva película de Shin-chan ha mostrado un nuevo trailer en CGI, el cual es bastante agradable y vistoso. La película tiene un título bastante largo, pero nos mostrará una nueva perspectiva con superpoderes algo cómicos. La película se estrenará el 4 de agosto de 2023, sin embargo aún no hay una fecha para su estreno global.